Diario de México A 49 días de la elección de los integrantes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, los partidos políticos dieron comienzo a sus campañas con la presentación de sus candidatos. El 5 de junio, los capitalinos podrán elegir a 60 de los 100 diputados constituyentes que serán los encargados de elaborar, revisar, modificar y votar el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Queremos sí una gran Constitución, pero queremos también una Constitución legítima, aprobada directamente por los ciudadanos. Vamos poniendo el ejemplo, porque si lo que vamos a redactar en la Constitución es esta nueva oportunidad de escuchar a los ciudadanos, empecemos con el pie derecho. Una vez que esté aprobada por el constituyente, que sea sometida al voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos del Distrito Federal. Conformamos un equipo magnífico con filósofos, historiadores, economistas, juristas, ecologistas, feministas, etcétera, para hacer esta propuesta. Bueno, es más, miren, este equipo que formamos no lo tiene ni Obama. Por eso decimos, en este momento que empezamos esta campaña electoral, decimos, ya no te dejes, cuidemos lo que ganamos con AMLO. Cabe señalar que solamente ocho candidatos participarán de manera independiente. Del 18 al 1 de junio se transmitirán 3.690 spots, con un financiamiento de alrededor de 10 millones de pesos por partido político y se espera la participación de 88 mil personas en estas elecciones. Gracias. 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 Gracias.